Hola, ¿qué tal amigos de Erizo México? ¿Te has preguntado qué puedo hacer si yo no tengo alimento, sustrato y además tengo problemas con mi erizo? Este programa de Erizo Plus es para ti, así que acompáñanos a ver el siguiente video. Sin duda alguna, los ericitos, como sabemos, comen mucho, hacen mucho del baño y a veces dan un poquito de lata. También es muy probable que tú tengas algunas dudas al adquirir a tu eribebé. Es por eso que nace este programa de Erizo Plus. Este programa es únicamente en el país de México y ¿en qué consiste? Tiene tres componentes. El primero son dos bolsas de alimentos. Tenemos la marca Masuri que viene cerradita y el segundo componente es sustrato. Aquí tenemos dos variables. Puedes escoger entre el sustrato de papel y el sustrato de maíz. Cada uno tiene tres bolsas y además un componente súper importante, la asesoría. En esta parte de la asesoría, tú puedes preguntarle todo a tu asesor. Obviamente tenemos un horario de oficina, sin embargo, te podemos responder mensajes, audios de voz o incluso llamadas por WhatsApp. Es muy importante que podamos resolver todas las dudas para que el erizo con alimento, una calcita limpia por el sustrato y además la asesoría pueda tener la mejor calidad de vida. Te vamos a mostrar cuáles son los componentes que incluye este paquete. Ahora te vamos a mostrar todo lo que incluye el paquete de erizo plus y comenzamos con dos bolsitas de alimento. Este alimento es de la marca Masuri, especializada para erizos. Son bolsitas completamente selladas y son de 950 gramos. Aproximadamente te duran entre dos y tres meses. Todo depende de qué tan gordito sea tu eribebé. El siguiente componente es el sustrato. Este va a incluir dos bolsas de sustrato de papel y una de sustrato de maíz. ¿Por qué debes de utilizar diferentes sustratos? Recuerda que si tú quieres que tu ericito aprenda a hacer del baño en su letrina o en un lugar específico, es muy importante que utilices diferentes sustratos. Ya tenemos un video que te puede ayudar para lograr este cometido. Además, recuerda que el sustrato de papel es súper absorbente y el sustrato de maíz es muy rendidor, así que puedes tener la mejor combinación con estos tres sustratos. Y el tercer componente más importante que incluye tu paquete Erizo Plus es asesoría de dos súper asesores. ¡Tarán! Sí, nosotros te vamos a estar apoyando con todas las dudas que tengas sobre tu eribebé. Recuerda que este kit o plus se podría decir que tiene una llamada de 15 a 30 minutos que tú puedes aprovechar para decirnos todas las dudas que tengas. Nos puede decir, ¿sabes qué, Alex? Tengo dudas porque mi ericito está haciendo del baño medio rarito. ¿Sabes qué? No sé cómo bañarlo, no sé cómo cortar las uñas. Podemos resolver todas las dudas que tú tengas, ya sea por vía mensaje de WhatsApp, mensaje por Messenger, por videollamada, por llamada. Todo dependiendo de lo que se pueda acumular, recuerda tu circunstancia y de nuestros asesores. Así que ya lo sabes, si quieres tener un erizo súper bien cuidado, no olvides comprar el paquete Erizo Plus en nuestra página web, erizomexico.com. Y además queremos brindarles unos saludos a nuestros seguidores más especiales. Y el primer saludo es para Camila Carrero, que nos saluda desde nuestra cuenta oficial de Instagram. Ahora vamos a saludar a Ivana Amador, quien fue nuestra ganadora del Erizo Challenge en Instagram. Vamos a tener muchas otras dinámicas en nuestras redes sociales para que nos sigan. Y el tercer saludo es para D-Majo, el IBB también de nuestra cuenta oficial de Instagram. Recuerda que puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales y además puedes adquirir el evento oficial de Erizo México en nuestra tienda en línea. Si tienes alguna duda sobre el Erizo Plus, en qué consiste, que si sí, que si no, lo que tú quieras, nosotros con mucho gusto te vamos a estar resolviendo cada una de tus preguntas. Solo debes dejarlas aquí en los comentarios. Y además, súmate a nuestro gran reto de ser la comunidad de erizos en todo el mundo, en español, más importante. Únicamente suscríbete a nuestro canal de YouTube, dale manita arriba y compártelo con todos tus amigos. Además, recuerda que es muy importante que los erizos tengan una buena calidad de vida y el IBB se compromete a brindarte la información más actualizada de todos los temas. Nos da mucho gusto saludarte. Recuerda que mi nombre es Alex Serrano. Yo soy Jesenio Mandujano. Hasta la próxima Erizo Tip. Yo soy Jesenio Mandujano.